Ahorita acabé de tener una en marzo, entonces ahorita estoy de reposo, estoy recuperando todo porque es difícil, son 12 semanas, y me estoy tomando un tiempecito, un mesecito, ya en dos semanas voy a empezar otra vez a entrenar, a ver, tengo tres rivales, todavía no sé muy bien con quién vas a derrotar, yo quisiera salir de la situación que estoy ahorita, financieramente poder ayudar a la gente, poder ayudar a mi mamá, mi familia, si yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, ellos no pierden esta oportunidad, yo tengo la ventaja, yo tengo la ventaja, eso es todo, y un aplauso para ti, ojalá nunca llegues a hacer una pelea de chumarra con la por favor, por favor, si vamos a poner unas supuestas que sean buenas, que sean buenas soy mexicano, ya con eso les digo todo las mejores peleas siempre han sido por México, tipo Oscar de la Olla